El premio al mejor nombre de usuario del 2020 directo va para... ¡Ay, me atoro, señorita! Este usuario es único, original y anónimo. Solo se expresa con íconos y emojis de jovencitos ejecutando diversas acciones y no utiliza letras al expresarse. ¡Ay, me atoro, señorita! ¡Señorita, señorita! Es una frase creada por mí en mis series antiguas que uso hasta la actualidad cuando me atoro. Actualmente se desconoce el origen de la persona detrás de esta cuenta. No obstante, se sabe que es muy cariñoso, random y único. Y eso lo hace el nombre ganador. Premio al mejor nombre de usuario del 2020. ¡Me atoro, señorita! ¡Me atoro!